Mira el secreto para que el huevo no se pegue en tu sartén Transforma cualquier sartén en antiadherente Y para eso empecemos echando un chorrito de aceite Ahora vamos a cascar un huevo Aquí te mostraré primero el proceso normal Para mostrarte que el huevo realmente se pega a la sartén de forma natural Estoy seguro que todos han pasado por esto sin tener una sartén antiadherente Así que vi este truco en internet y decidí traérselo Es un consejo que solo necesita un ingrediente y que todos tenemos en casa Miren, nuestro huevo ya está frito Y les mostraré que realmente se pega a la sartén Y miren la dificultad para sacar el huevo de la sartén Es muy malo cuando se quiere freír un huevo y no se puede Porque tu sartén no tiene antiadherente Así que te voy a enseñar como dejar tu sartén con antiadherente Si o si quieres saber como lo puedes hacer Quédate hasta el final De seguro que quedarás bobo con el truco que tengo que mostrarte Mi misma sartén ya está completamente lavada Pondré la misma cantidad de aceite Y aquí está el secreto Mira, fíjate bien Le ponemos una pizca de harina de trigo Y solo con esto tu sartén se vuelve antiadherente Yo no creí que funcionaría hasta que lo probé Es un consejo útil y te haré economizar bastante No hay ningún secreto Es solo la harina de trigo que activará todo el agarre de cualquier sartén Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un abrazo A Silvia Colosimo Castel Desde Argentina, Buenos Aires Y para Emilia Malé Desde Cuba Muchas gracias por ver y compartir todos nuestros videos No te olvides decirnos de que país eres Para enviarte un saludo especial en el próximo video Si te está gustando este consejo Déjanos aquí debajo el siguiente mensaje Me encanta este consejo antiadherente Le pondré una pizca de sal encima Y recuerda calificar este consejo del 1 al 10 Para saber si te está gustando Te recomiendo que lo pongas en práctica Y luego vuelvas aquí si te funcionó Y ahora mira la magia que está sucediendo Voy a remover mi sartén Y verás lo suelto que quede el huevo Esto es increíble y es genial Con un solo ingrediente Activa el antiadherente en su sartén Ahora hago huevos fritos en cualquier sartén Y podemos ver lo suelto que quedan los huevos Con este poderoso ingrediente Dejo una nota del 1 al 10 Para calificar este consejo Un gran abrazo para todos ustedes Y muchas gracias por ver este video Nos vemos en un próximo video Muchas gracias y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ver el video Gracias por ver el video